Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Estaba jugando e incluso no iba a subir video pero no me di cuenta, no me acordaba realmente de que el torneo arrancaba hoy Así que dije, wow, tengo que montar esa información y de paso aprovecho y le hablo de un evento que probablemente sea el título de este video Sin antes decirle que recuerden que 60.000 suscriptores vamos a estar sorteando media ruleta 5 giros Activen la campanita, dejen comentarios y un likeazo Ahora si, directo el grano Primero que nada les coloco en pantalla un trailer que salió en las redes oficiales del juego En donde podemos ver el próximo evento que vamos a tener, creo que en uno o dos días, no demasiado tiempo Pero lo más resaltante no son las recompensas al final que estas placas que ya hemos visto que están colocando por todos lados al final de la partida Abajo de nuestro nombre, tenemos una mochila y tenemos otras cositas por ahí interesantes Pero lo mejor de todo por supuesto es la skin épica de PDW57 Paso de nuevo evento como siempre ha sido en COD MOBILE Simplemente matando jugadores, jugando partidas de VR multijugador Vamos a obtener lo que son como unas jeringas o algo así entendí Para aumentar nuestro nivel de resistencia a la radiación Y al llegar a nivel 5 vamos a obtener todas las recompensas Ojito con esta PDW57 que no solamente es épica sino que viene con animación Es un buen modelo, creo que está bastante bien Y oye, es otro regalo más, por lo tanto súper contentos de verdad Y ahora pasamos rápidamente a la información del torneo Ya pueden entrar al juego sin antes decirles que en este momento voy a estar en directo jugando con Ario un rato en VR Vamos a estar subiendo a Legendario los dos Así que si quieres compartir con nosotros, abajo les dejo en la primera línea el link para que vayan allá a Twitch Ahora, el torneo, solamente tienen que entrar cuando estén en multijugador Le den a partidas multijugador del lado superior izquierdo, aparece campeonato Allí se van a ingresar y ya les va a aparecer la opción para que registren a su equipo Recuerden que tienen que registrar el líder del equipo Y luego a otros 5 miembros juntándolo con el líder Porque recuerden que son una escuadra completa y un extra, un sexto jugador que es como respaldo Si tienen algún tipo de duda con el puntaje, lo que tienen que hacer Cómo pueden clasificarse para ya el campeonato regional Al final de este video les dejo uno que subí hace unos 3 o 4 días con toda la información Para que no les quede dudas Y voy a cerrar este video con lo mejor de todo Algo que yo no me había dado cuenta y yo pensaba que era como que una teoría Pero ojo porque ya está confirmado al 100% Discúlpeme que no me había dado cuenta Pero el personaje Phantom que están otorgando como recompensa en el torneo Se lo van a dar a todo el mundo simplemente por completar las 30 partidas de rankeado Que tienen que hacer todos los escuadrones durante el torneo Solamente jugarla, independientemente de si jugamos 30 y perdemos las 30 Al final nos van a estar dando este personaje exclusivo Phantom Que se ve muy pero muy genial Y bueno ya si clasifican Por supuesto van a obtener no solamente el privilegio de estar en el campeonato regional Sino también se van a ganar 1000 monedas CP No olviden comparecer si les gustó No olviden progresar el botón de like Nos vemos en el directo en Twitch En cuanto vean este video O si no nos vemos en el resto del contenido mañana temprano Nos quedan mucho familia y nos vemos en la próxima Chao chao